Wow, high quality, este es el mistake, this is the world, yeah, now we fly Yo controlo todo el bloque, no hay quien me toque La gata tuya quiere que se lo meta a los foques Andamos con la mole, yo no salgo de los moles La letra que yo tengo la trafican en aviones Un saludo pa' mi pana que está en el cielo Sabemos que te fuiste pero todavía te llevo Tenemos carros nuevos, las gatas son tuas modelos Y todos los haters que me tiran son unos pendejos Le meto con todo el peso, ya tu sabes como es eso Y al que se la busque le metemos con la rompehueso Son unos viraos roncando de que están al mao Y cuando los pillas terminan todos embarrados Yo rapeo lo que vivo, yo no meto feca Yo empecé vendiendo montao' en la bicicleta Hay muchos que me tiran y ninguno tiene letra Yo represento el bloque desde que empecé en la mesa Oye este es el mistake más duro en la carretera Tuve que joderme pa' poder echar pa'lante Desde que salí a la calle no hubo quien me aguante Se busca un par de casos y se creen que son maleantes Después los pillas en la calle y cagas los pampers Yo no visto carro, me la pongo si me gusta Yo controlo todo el bloque, no me crees preguntar Tengo solo una mujer, no me gustan las putas Les ofrecen vida y rápido se asustan Desde que empecé yo siempre he sido real Siempre ando solo, a mí no me pueden chotear No entro al estudio si no hay chavo pa' gastar Solamente creo en Dios, es el único leal Yo cocino una mientras tanto escribo otra Soy el único artista que nunca pasa de moda Puedo tener millón y como quiera yo no cambio El que me conoce bien sabe que yo estoy claro La música pa' mí es como si fuese un trabajo Yo le meto duro siempre cada vez que grabo En esto de la música me dicen Escobar La letra que yo tengo no la pueden encontrar Le meto cabrón desde que yo empecé a cantar El dinero siempre me gustó multiplicar Hoy en día soy el único rapero firme Necesitan un army pa' poderme destruirme Mientras yo siga vivo yo nunca pienso rendirme Dicen que le meten más que yo pero no sirven Yo soy el único en mi bloque que le mete a fuego Yo empecé la música construyendo como los legos Me voy a quedarle en la calle por si no me pego Yo no soy de la disquera yo pertenezco al pueblo Gracias por ver el video Gracias.